El rector de nuestra universidad, Ernesto Villanueva, y el doctor Fabián Vanga, de Berkeley City College, presentaron a la comunidad educativa la reedición de la revista de estudios de la cultura e-verba, una publicación de dicha institución estadounidense, que contará con el aporte de la UNAJ. La presentación se realizó el lunes 12 de junio en la Sala del Consejo Superior y fue organizada por el Programa de Estudios de la Cultura del Instituto de Estudios Iniciales. Esta revista e-verba tiene una trayectoria larga, que se había discontinuado hacía un tiempo, y ahora nos ofrece la gente de Berkeley sumarnos a esa iniciativa, que es sobre estudios de la cultura. En ese sentido, para nosotros es muy importante, puesto que no es una publicación que sale de nosotros exclusivamente, sino que se hace junto con una institución de mucho prestigio, que me parece que es lo más valioso para nosotros. No tanto tener nuestras propias publicaciones, sino sumarnos a otras existentes, o junto con otras, de modo tal que no sea una actividad endogámica, digamos, para adentro, sino que en rigor, desde el mismo inicio del trabajo, está abierto hacia afuera. Bueno, la idea es presentar una revista de crítica cultural, que estamos haciendo entre mi universidad, en la Berkeley City College y la UNAJ. La revista se llama Iverba, es una revista indexada, peer review, indexada por el MLA, el Latin Index, que se hizo entre el 2002 y el 2005, y se dejó de, digamos, se detuvo la producción de la revista en el 2005, y quedó ahí esperando, y por una visita que tuvimos con Emil Secuda, decidimos que sería una buena idea reflotarla, en este caso, con profesores nuestros y profesores de la UNAJ. Es importante porque los que estamos en la academia necesitamos publicar, y tenés que publicar en un tipo de revista, como en este caso, revistas peer review o indexadas. Creo que en español se dice referato. Entonces le va a dar oportunidad a los profesores acá y en otros lugares de Buenos Aires y del mundo, como un lugar para poder publicar textos académicos. Y bueno, nosotros estamos muy contentos que la UNAJ nos reciba y nos haga, como decimos en inglés, de hosting, que nos reciban en la revista también, y hay mucha expectativa. En el marco del ciclo Encuentro con Comunidades, organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, se llevó a cabo el miércoles 7 de junio, en la Sala del Consejo Superior, la conferencia Mujeres Vietnamitas, entre la tradición y el mundo global, a cargo de la antropóloga Leonor Slavsky. Dicha actividad fue organizada en forma conjunta con la Embajada de Vietnam en Argentina y el Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita, y contó con la adhesión del Programa de Estudios de Género y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Me parece que es un tema interesante para ver de una manera que enfoca especialmente el tema de género en este caso, pero que es bastante más amplio, que es una mirada que nosotros tenemos desde Occidente, en general teñida de una fuerte valoración etnocéntrica, de pensar que Oriente se occidentaliza. En realidad, un poco lo que vamos a ver en la charla, y se pueden dar ejemplos de muchos otros países de Oriente, donde lo que está pasando, desde mi perspectiva y de muchos otros investigadores que trabajan en el tema, es que Oriente se moderniza en el sentido de la adquisición de nuevas tecnologías, pero la modernización no es sinónimo de occidentalización, donde estas nuevas formas de presentarse ante el mundo, de producir, de introducirse en un mundo globalizado, siempre se hace desde una perspectiva de respeto de la tradición y de respeto de un núcleo de valores que es propio de cada una de esas culturas, de la misma manera que Occidente tiene un núcleo de valores que es propio de Occidente, que es anterior a la propia modernización de Occidente. Y ahora la mujer vietnamita tiene derecho a igualdad con el hombre. En el pasado, en periodo de feudan, la mujer vietnamita casi no tiene papel en la sociedad, pero ahora la mujer y el hombre tienen papel en la igualdad y ahora la mujer participa mucho en la posición social. Y ahora el presidente del Congreso de Vietnam es una mujer. El conurbano en el imaginario teórico, territorialidad y pertenencia en un espacio no tan fácilmente delimitado, es el nombre del coloquio internacional que se desarrolló el viernes 9 de junio en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad. Esta actividad fue organizada por la materia prácticas culturales y el programa de estudios de la cultura del Instituto de Estudios Iniciales, junto al Centro de Política y Territorio. La idea es invitar a académicos, gente que investiga a nivel universitario, artistas, activistas y críticos literarios, cada uno desde su propia experiencia y desde su propia experticia, analizó qué es el conurbano. Tuvimos escritores de zona sur, artistas plásticos de zona oeste y obviamente lo coordinó el doctor Fabián Vanga de la Universidad de Berkeley, California. Es muy importante porque me parece que plantea una discusión que es pertinente, que es importante para la región. Esta charla específica sobre el conurbano, me parece que es importante definir quién somos, replantearnos quién somos constantemente y ver nuestra territorialidad desde muchos lugares, por ejemplo, del lugar de la mujer, del lugar de la clase social. Todo el mundo habla del conurbano, pero el conurbano significa muchas cosas para mucha gente, especialmente para nosotros. Así que es importante que como universidad se plantee temas que son pertinentes para la gente de este lugar. El viernes 9 de junio se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el hall de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, se enmarca dentro del ciclo de música en la UNAG y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, un concierto también dedicado a sumarnos a los festejos del 15 aniversario del Festival Internacional de Percusión de la Patagonia y con una obra de fondo como ella es Grazade de Rimsky-Korsakov que además de tener una sección de percusión muy importante que fue una de las razones por las que la incluimos es una obra de alto virtuosismo para la orquesta, de todo el desarrollo orquestal y que la orquesta está tocando ya con comodidad lo cual me hace sentir sumamente orgulloso. Muy contento de haber tocado con muchos músicos de la percusión de la orquesta que han sido compañeros de algunas tocadas y de festivales en roca también que ellos han ido. Muy linda la universidad y también mi primera experiencia para mí tocando un concierto como solista así que va a quedar bastante recordado este concierto. Disfrutar de un concierto, de una orquesta sinfónica como esta con un repertorio, la obra que he tocado en Gilles Sades es una obra para una orquesta profesional y una orquesta grande, o sea, salvo con el Teatro Colón o la Sinfónica Nacional no hay muchas posibilidades de escuchar una obra así y que se pueda estar dando, digamos, en la periferia de lo que sería la ciudad de Buenos Aires, la capital en una universidad pública me parece un hecho valorable y esperemos que se sostenga también en el tiempo que pueda continuar. Gracias.